LAUDETUR JESUS CHRISTUS IN ETERREMNUM Hola, os vengo a hablar a vosotros, espectadores del inframundo virtual, como yo, de un tema que se conoce en la iglesia católica, romana, o iglesia católica del rito latino, como misaseca. En latín se dice misasica, y su traducción, casi que inmediata, es misaseca. Este oficio, que es un oficio religioso, incluso hasta puede ser, bueno, tiene estructura ceremonial, esta costumbre, esta disciplina, tuvo su auge en la Edad Media. Y constaba de una ceremonia, propiamente, voy a dar redundancia, que consta de toda la estructura de la misa, con la excepción de la esencia de la misa, que es la oblación, el canon y la comunión. ¿Y por qué esto? Porque existen límites canónicos, por lo cual los sacerdotes accedan a la comunión. En la Edad Media, igual que hoy en día, cuando digo hoy en día, me refiero a la iglesia católica, que guarda todavía ayunos eucarísticos y límites para comulgar. Y esto se hacía también en ceremonias en donde la iglesia necesitaba, de una u otra forma, continuar con la mecánica litúrgica del día a día. Pero, obviamente, había sacerdotes que hubiesen comulgado de mañana, sean estos religiosos o seculares, y tenían que hacer de repente, no de repente, tenían que hacer funerales, y tenían que hacer dos en la tarde, habiendo ya comulgado en la mañana, y como no podían comulgar, o incluso habían misas de mañana donde podía haber algún tipo de defecto en el ayuno eucarístico, recorrerían a la misa seca. Es una misa igual, solo que no existe la conservación, y tampoco existe lo que son las oraciones propias del canón, que repito, es la oración, es el convenio de oraciones que resulta en lo que es el canón, y la comunión. Y esta forma de hacer misa tiene muchos nombres, y cada nombre tiene que ver incluso hasta con cada práctica en la iglesia. Está también, aparte de, creo que es la misa sica, o misa seca, está también lo que se llama la misa venatoris, que es misa de venados, perdón, misa de cazadores, que eran misas que se hacían a la prisa, de forma muy accidentada, y que mejor forma que sacar toda la vía de la conservación, que es la vía más solemne y más respetuosa de la misa, y se hacían solamente las oraciones que envuelven el ritual hermano, los diferentes rituales de la iglesia católica, no solamente está el ritual hermano, hay varios ritos en la iglesia católica, y también está también otros nombres como misa ficta, misa simulada, o misa oficium, nudum oficium, que es oficio desnudo, incluso misa náutica, que este es un tema, es para, la misa náutica, si podamos decir que la misa náutica, dentro de la tradición latina, ella sí sobrevivió más o menos hasta el siglo XVIII, incluso hasta, puede decirse, puede decirse que podría haberse sobrevivido en misiones, más hacia el siglo XX, solo que yo tengo pruebas solo, de la existencia de las misas náuticas hasta el siglo XVIII, en documentos, pero la misa seca, de forma popular, de forma activa, ella no ultrapasa el concilio de Trento, el concilio de Trento, no nombre a la misa seca, porque ella entra en desuso, ahora bien, la misa seca, ella sí sobrevive en una orden religiosa, monástica, que ya surge en el siglo XI, que es la orden de la cartuja, pero fuera de ahí, fuera de esta orden que conserva el oficio de misa, relegado, entre comillas, a un oficio, al oficio, lo que es el debiario de Nuestra Señora, porque los cartujos rezan dos oficios, y rezan su oficio divino, propio, de la orden de cartuja, y a la par, rezan el oficio parvo de Nuestra Señora, que es casi igual, a nivel de longitud de Salmos, no es muy diferente, pero ellos rezan estas dos devociones, y en el oficio, en el oficio divino, en el oficio parvo, o pequeño, que se llama oficio divino pequeño de Nuestra Señora, entre las horas prima y tercia, que viene siendo media, o principio de la mañana, ellos incluyen la misa seca de Nuestra Señora, pero yo quisiera hablar de eso un poco antes. Un poco después, perdón, los oficios de misa seca, incluso en la Edad Media, incluso en el siglo XVIII, el sacerdote se revestía de paramentos, hacía toda una simulación de misa, pero no era una falsificación de sacramentos, se hacía esto por el problema, no, sí, por el problema de la comunión, los límites de comunicar en el día, en un solo día, y se hacían estos oficios, e incluso hasta el misal se transportaba de un lado a otro, las personas que, de hecho, estas misas secas, solo se conoce en la misa, que se conoce como misa tradicional, misa tridentina, en el Nobu Sordo existe una costumbre paralela, o más moderna, como todo en el Nobu Sordo es inventado, ellos también han inventado, lo que se llama la lectura, la liturgia de la palabra, y eso, ellos incluyen comunión física, y es algo que no tiene nada que ver, nada, nada a ver con lo que es la misa seca. En Oriente, las iglesias católicas de rito oriental, y las iglesias, los grupos sismáticos, conocidos como ortodoxos, ellos sí conservan, hasta el día de hoy, algo que hoy en día los católicos latinos, de rito latino, nos está afectando, que es la ausencia de sacerdotes católicos que oficien misa, en la L. Este es un paréntesis que es importante y tiene que ver con el tema. Las iglesias católicas de rito latino, o grupos sismáticos orientales, conocidos como ortodoxos, ellos conocen, y practican lo que se conoce como el oficio de típica. No sé pronunciarlo bien, no sé si se puede pronunciar como típica, porque es como una griega, en vez de una y latina se escribe típica. Voy a intentar escribirlo aquí. Pero ellos tienen este recurso litúrgico, o paralitúrgico, para eventuales comunidades que no tengan sacerdotes. Y ellos establecen esto como oficio de típica con o sin diácono, oficio de típica con o sin cantor, la propia palabra lo dice, para que en caso no se tengan cantores, no se tenga el diácono, no se tengan los cantores, que son los que hacen los responsorios, la misa típica sin cantores, y sin diácono realmente. ¿Por qué el diácono? Porque él puede distribuir comunión. Y esto es algo que se practica en la Iglesia de Oriente. Incluso los que son católicos de rito oriental hacen esto. Yo no soy muy partidario de sustraer costumbres orientales a la Iglesia Latina. No es porque sea algo malo, sino porque no se necesita. ¿Por qué? Porque si las personas que están y estamos esperando, no sé cómo la elección del Papa, o esperando que esto se pueda solucionar, o de alguna forma está en algún tipo de intervención divina, que es un tema aparte, pero mientras esperamos la elección del Papa, estoy hablando en 2021, y yo no voy a hablar del tema del conclavismo y del cedevacantismo en sus diferentes conclusiones teológicas, porque hay muchas formas de conclavismo, de cedevacantismo, entre ellas una es el conclavismo, está también el cedevacantismo clásico, el cedevacantismo de la tesis de Kasechia Kuhn, y hay un semi-cedevacantismo que es el de la fraternidad de San Pio X, por más que ellos nieguen, y muchos cedevacantes nieguen que ellos sean cedevacantes, pero el accionar táctico de la fraternidad de San Pio X, son de clérigos que asumen que las sedes, tanto episcopales como supremas de Roma, están vacantes. Un paréntesis largo, que espero no me haya perdido, pero es así, hablando de los oficios orientales, sí, ellos tienen sus oficios de misa, que no incluyen comunión, que no incluyen algún tipo de falsificación de sacramentos, porque la falsificación de sacramentos posee pina canónica, incluso hasta posee excomunión, que no es el caso nuestro, y no es el caso tampoco de los orientales, el oficio de misa, siempre ha sido una estructura en la iglesia latina sacerdotal, aunque, y esto es lo bueno, en la orden de la cartuja, ellos ya para el siglo XIV, sí, creo que es el siglo XIV, ellos llegan a celebrar los oficios de misa de Nuestra Señora, que son misas secas, de forma conventual, ¿qué implicaba ello? que hasta los monjes laicos, no lo podían, o sea, lo podían celebrar, y ya para el siglo XV, y hasta las otras fechas, ellos, incluso hasta los cartujos modernos, que ellos, rezan su misa nueva, con su nuevo código de derechos canónicos, sus nuevas costumbres, ellos conservan la, la oficio de típica, tal cual, como si no hubiesen existido nunca, los eventos del conciliado, lo Vaticano II, este oficio de típica, está enteramente en latín, fuese, muy práctico, que las personas que, que quieren, y desean algún tipo de solución, una eclesiástica, a nivel humano, se aboquen, a revisar el latín, y a buscar información en latín, yo no soy una persona estudiosa, ni estudiada, yo tengo apenas, es un, dos bachilleratos, y, y las personas que saben un poco, el bachillerato, actual, lo que son los estudios secundarios, en la actualidad, desde 40 años para acá, es lo equivalente, a saber leer y escribir, hace 70, hasta 100 años, no, no crean que el uso del latín, es algo que, que es para las personas, súper dotadas, y para las personas, muy, muy, muy eruditas en lenguas, ¿no?, en idiomas, a causas de que el castellano, el portugués, el romano, el, el italiano, el, el, el francés, si no me equivoco haberlo dicho, son lenguas, que provienen del latín, y muchas de nuestras palabras, bien habladas, obviamente, tienen un eco, en el latín, y es de una otra forma, fácil de hablar, el, el hilo, de conductor, de las palabras, aunque teniendo un pequeño diccionario, y con un poco de, de, de vocación, y de, y de, de intenciones, se consigue, se consigue, tener una aproximación, a lo que es la, la liturgia latina, porque en castellano, la información acerca, de la misa seca, es muy pobre, sobre todo en lengua renácula, es muy pobre, la, la, la información que yo he conseguido, de misa seca, la he conseguido en latín, y solo he conseguido, la, la, la información, de la misa seca, así, en, en, se conoce como blogs tradicionalistas, y yo para, a perfumizar, he tenido obligatoriamente, que investigar por mi, por mi cuenta, porque los blogs tradicionalistas, de línea media, que son los que aceptan, el conciliar, o la bática no segundo, pero, ellos aceptan, yo no me voy a misa, ellos, mantienen su, su, su costumbrario tradicional, su misa tradicional, su latín, sus, sus disciplinas, pre conciliares, pero, pero ellos, por un lado aceptan todo, todo este problema, del, del desastre, del, del conciliar, de la bática no segundo, ellos así, ellos enseñan a sus fieles, al asunto de la misa seca, solo que ellos dan, una, una especie de, de híbridos, ¿no?, de estructuras, de lectura, de recitación de la misa seca, que, que no están bien, no que, no que estén, no que estén, no que estén incorrectos, sino que no están bien, pero no están bien, porque es una muy particular, desde la misa seca, eh, yo tengo uno, uno que, que es de, de la diócesis de Nagasaki, del siglo XVIII, que plantea una forma muy, muy, muy estructurada, de cómo se hace misa seca, yo tengo otros, 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 teoregues, tratados de misa seca, breves, pero en latín, donde dan una, un resumen, de lo que es la misa seca, por otra parte, está, en la, la misa seca, de la gratuja, que es la, 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 lo más idóneo, de cómo empezar, a la misa seca, y cómo introducirse, en la misa seca, e incluso, cómo asociar, cómo, traslocar, esta, estas costumbres, de misa seca, a misales desfieles, las misales desfieles, que se usan en las misas, que contienen todo el año, de todo el año litúrgico, usando una, un devocionario pequeño, que aún así pequeño, de misa seca, contiene todo el año, aunque solamente es de las, de misas de nuestra señora, que es la misa de Salve Sancta Parenz, que es Salve Santa Pariente, pues la misa de Salve Sancta Parenz, es la, la misa votiva, del ritual latino, católico, que en la cartuja, ellos lo usan como misa seca, obviamente la cartuja, igual que otras comunidades religiosas, igual que otras diócesis, en la edad media, se formaron en el uso de misa seca, la misa seca no está prohibida, la misa seca jamás la prohíbe Trento, Trento ni la nombra, porque ella estaba en desuso, vuelvo a repetir, existen ciertas amuniciones, en el siglo XIII, yo consigo una en el siglo XIII, es una amunición, a los padres que pudiesen estar, practicando algún tipo de simonía, que es una ambición por tener muchas misas, de difuntos secas, o sea, hacían tantas misas, y se podía decir que se estaban como que aprovechando, de cierta pecunia ilícita, de regreso de oficios de misa, que no era la idea de la iglesia, hacer muchas, 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 muchas misas, con ausencia de sacrificio de la misa, que es la transubstanciación, la misa seca surge, o digo, repito, a causa de que existen límites litúrgicos, como ello es la comunión del sacerdote, el sacerdote no puede comunicar dos veces al día, incluso había momentos, donde un sacerdote por accidente, podía romper el ayuno, y no podía comunicar, existen manuales, para que os entendéis, de cómo, la seriedad, de este asunto, del ayuno eucarístico, que está relacionado, a la misa seca, el ayuno eucarístico, yo tengo, la he leído, perdón, en algún manual, de, de, deología moral, en donde, tragar una mosca por accidente, no, 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 no rompe el ayuno eucarístico, hay cosas que se rompen el ayuno eucarístico, pero en ciertos casos, no, como este caso de la mosca, bueno, ¿quién pudiera decirlo, hoy en día, la gente no practica, en el abuso sordo, ayuno alguno, creo que es la, creo que es el límite, para comulgar, no sé si es de una obra, creo que es una obra, de, de ayuno eucarístico, o sea, prácticamente, de salir de vuestras casas, hasta, comulgar en el abuso sordo, haberse cumplido con la obra, hay, hay ciertas, ciertas ordenes religiosas, o ciertos grupos religiosos, modernistas, o, o ya, dentro de lo que es la tradición, que es un tema aparte, que sí, se respetan, las tres, las tres horas de ayuno eucarístico, que, si no me equivoco, es Pío XII, que establece, esta última, esta última variante, de ayuno eucarístico, más mitigada, porque hasta donde sé yo, 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 que sí, conoció la iglesia preconciliaria, y la ayuno era desde la medianoche, del sábado para domingo, hasta las horas de la misa, que puede ser las 10, 9, 8 de la mañana, entonces había un ayuno eucarístico considerable, de 8, 7 horas, así, eso hoy en día no se hace, probablemente sacerdotes que lo hagan, pero no dentro de las, no dentro de estas fraternidades modernas, ni de estas fraternidades tradicionales, y es así, la misa seca no es una falsificación del sacramento, la misa seca no existe una suboptación de vocación, que eso puede ser otra historia, la misa seca es una herramienta que tenemos hoy en día, que la iglesia católica nos ha dejado, y es para personas que no accedemos a misa, nos demos posibilidad de acceder a misa católica, a misa universal, misa válida, misa lícita, y el oficio de misa es lo mejor que hay en estos momentos, porque a veces las personas le dicen a las otras personas, en la interne, o en algunos grupos religiosos, que también le dicen a sus fieles para no ir, y con justificación a la nueva misa, crecen el rosario, el rosario es una devoción maravillosa dentro de la iglesia, pero, repito, el rosario es una devoción maravillosa en la iglesia, pero ella, de por sí, para que las personas, que estén iniciándose en la tradición, o ya tengan un tiempo en la tradición, y no entiendan un poco, como el grado de un rosario, pueda santificar el día domingo, o los días de guardia, los días de guardia, perdón, no entienden mucho, no se ven identificados, no se ven, como, no comprenden, que puedes rezar un rosario, o toda la corona de rosario, o otras devociones marianas, o otras devociones en la iglesia, porque nosotros en la iglesia, tenemos dos mil años, de, 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 de devociones, y esos temas, para, para otras, otras personas, y otros vídeos, no sé si, si haré, Dios me grande, de repente, toqué esos temas, existen muchas devociones, de nuestra señora, y de los santos, y, devociones que están, a mi parecer, en el olvido, os digo algo, yo tengo un libro, se llama, Arcoides, Arcoides de Paz, que es un libro, creo que del siglo XVI, donde, el Flaile Dominico, que creo que es el que escribe, el que relata, las diferentes, sus diferentes ideas, en este libro, que en España, hasta el siglo XVII, XVI, perdón, ya el rosario, estaba en desuso, no crean que el rosario, es una devoción, que, que ha estado presente, en la iglesia, de forma, de forma, sólida, y ya ha tenido, variantes, donde, casi que, que estaba mitigado, hay que mantener, el rezo del centro rosario, y amplificar su uso, y promocionarlo, entonces, un pequeño paréntesis, igual que hoy en día, la misa seca, es una herramienta, que ha sentido, en desuso, en la iglesia, y solo se reza, en la cartuja, y, incluso yo tengo, y quiero retomar, el tema, nuevamente, de la misa seca, que es una particularidad, de ella, os acordáis que os dije, al principio, que existen diferentes temas, diferentes, diferentes, arcurnias, o, diferentes, indicativos, de cómo nombrarla, la misa seca, una de ellas, es la misa náutica, y la misa náutica, es lo que, lo que yo quisiera hablar, en este momento, que tiene que ver, intrínsecamente, con la misa seca, en las misiones, en las misiones religiosas, que acompañaban, a los descubridores, portugueses, y españoles, al nuevo mundo, y también, a las misiones, que iban al Asia, sobre todo, portuguesas, que iban al Asia, y a África, existe un, yo tengo un, lo que se conoce como, lo tengo aquí, y si quiero tener precisión en ello, un manual, de sacramentos, de la iglesia, pero este manual, de sacramentos, es para, una diócesis en específico, que es una diócesis de Nagasaki, y este libro, es del siglo XVIII, que es, cómo, cómo los sacerdotes, debían de distribuir, los butizos, las comuniones, las misas, y entre una de ellas, es cómo se hace, la misa seca, y, ahí salen unas rubricas, y, y estas misas secas, náuticas, las misas náuticas, vamos a empezar a hablar así, y ya, debido a, a cierta, a la lógica, del, del balance, del, del, del barco, del bote, sobre los ríos, o sobre el mar, hace muy incómodo, o muy improbable, hacer un sacrificio de la Santa Misa, en donde no exista, la posibilidad, de haber un accidente litúrgico, que es que, debido al movimiento del barco, las sagradas especies, y ya consagradas, se, 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 corren al suelo, o se, desparcen en lo que viene siendo el altar, o donde está el paño, el paño griego, que es lo que viene siendo, el, el paño griego, se conoce en la iglesia latina, como, el corporal, el paño griego, se conoce como paño griego, y el corporal, que son los sacerdotes, cuando hacen misas, en misiones, se llevan un paño, unas reliquias, y obviamente, esto funcionaba también, en el siglo XVII, XVIII, y, esto, tiene, este manual, para Dios, es decir, de Nagasaki, Nagasaki, porque, ir a Japón, en el siglo XVII, XVIII, era un viaje, a un martirio seguro, no era muy fácil, estas misiones, quien lea un poco, de estas misiones, sabe que, los jesuitas, y franciscanos, que iban a Japón, era, para, para morir, dirán así, hoy en día, existe todavía, fieles, japoneses, que practican una religión, mitigada, un cristianismo, no erético, pero sí mitigado, con costumbres, de persecución, esto es un paréntesis, son los, no sé cómo se llaman, estos japoneses, aún existen, ellos, van a un, al templo budista, ellos hacen, que rezan, con el sacerdote budista, hacen sus cultos budistas, y en su casa, rezan su, su oficio de, de misa, su oficio religioso, que es una mezcla, entre japonés, latín y portugués, tienen sus, estatuillas, que son budistas, pero son la Virgen María, son, o tienen estatuillas, que se, se saca, ciertos, 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 gavetas, una imagen, sale un icono, de la Virgen María, en japonés, o tienen, imágenes de Buda, todavía, para hacer, como que se utilicen, un aire de persecución, y, no sé si se llaman, los antiguos católicos, hay cosas, de especificarlo, pero bueno, es así, la diócesis de Japón, es una diócesis, complicada, no porque se haya sido, de ética, sino porque, también mucha persecución, y, en este manual, se dice, cómo se hace la misa seca, para ese diócesis, y para los sacerdotes, que hacen esa misa seca, pero, ¿por qué es importante saber esto? Alguien pudiese decirme, pero, es para sacerdotes, no es para laicos, de nuevo el tema, la cartuja, me dice lo contrario, y, de hecho, al no haber sacrificio de misa, todas las oraciones de la misa, las puede hacer el laico, el canon de la misa, se hace en secreto, para evitar profanaciones, que también surgieron en la edad media, que no viene el caso de la edad de ello, pero, las palabras de la conservación, como dice el concilio de Trento, son palabras ciertas, el canon de la misa, es una doctrina de fe cierta, podemos rezar la conservación, podemos rezarla, no podemos falsificar su fragmentos, pero los cartujos me dicen a mí, en este oficio de la cartuja, y tengo aquí el oficio, con una tipografía más, más, más clara, más nítida, y tengo el original, de este oficio, con la tipografía propia, de un libro del siglo XVIII, pero quiero cambiar el tema, porque, la diferencia entre el sacerdote, y el monje laico, que nos viene el tema de la cartuja, son cosas diferentes, sí, pero para el oficio de misa, solo está la distinción, de cómo se invocan las oraciones, el laico las invoca de una forma, el sacerdote las invoca de otra, y la invocación es muy simple, es que el sacerdote, lo hace como oración pública, y el sacerdote, y el sacerdote religioso, lo hace la invocación, como un efecto, de oración privada, es un texto, de un bebiario, de la cartuja, en donde aparecen las, la misa de Salve Santa Párez, es muy pequeño, pero tiene hasta una doble columna, que es muy, es muy típico, de la iglesia católica, esa doble columna, sobre todo para el uso, del bebiario, y para muchos tratados de teología, pero en este libro, en este, la grabación que uso, que conseguí yo, en el año 2015, es una edición, que está tipificada, con una tipografía más legible, es el mismo, no hay cambio, es el mismo oficio de misa, está en latín, y da para todo el año, incluso existen hasta postraciones, para hacer oficio de misa, y ese es el detalle de estas cosas, la misa se can, yo he visto personas, que la están recitando, en internet, tanto personas en el nuevo sordo, como personas en la tradición, están haciendo misa sica, recitando, no oficiando, recitando, misa sica, como si estuviesen, leyendo solamente las lecturas, y recitando, las relaciones de la misa, está bien, está bien, está bien en parte, pero no, no, se están desviando, de la participación de la misa, porque eso es otro problema, la misa seca, ya es una participación de la misa, porque que reza la misa diario, es la iglesia, con sus sacerdotes, válidamente ordenados, con sus obispos, válidamente consagrados, unidos, a la intención, de la elección de un papa, o de un papa, donde el papa, perdón, porque las personas, que pretenden, están en la tradición, y pretenden, que los papás, de la iglesia católica, han sido estos sujetos, que por 60, 50 años, no han estado, demoliendo la iglesia, hay un problema, de percepción, de lo que es, la unidad de fe, y la unidad visible, de la iglesia, mucha gente, que dice, que el celebrantismo, es inválido, porque carece, de visibilidad, de la iglesia, porque la iglesia, una de las notas, es la visibilidad, sí, pero también, es visibilidad de Oma, y visibilidad de enseñanza, y me gustaría, que me dijeran, donde está eso, en la iglesia latina, en la iglesia, no pusuerto, es un paréntesis, que otras personas, pueden responder, mejor que yo, hay excelentes videos, y canales, de la rutina tradicional, rutina católica, perdón, y de celebrantismo, que están ahí, es cosa, de buscarlos, por vuestras propias modos, o sea, y espero, no, no, no seguir, cansándonos, cansando, a vuestras, a vuestras calidades, pero, me es muy, me atañe mucho, en enseñar, enfatizar, que no necesitamos, ir a las iglesias orientales, así sean, católicas, para conseguir, formas de sopesar, la ausencia, de sacramiento, los días domingos, estamos hablando, de la misa, lo que es, la ausencia de misa, ah, pero, en mi propio lado, tengo, tengo, no bus ordo, tengo, tengo misa, eso es un tema, aparte, eso, eso, no voy a empezar, a hablar de ese tema, pero las personas católicas, no pueden asistir, a un ritual, que no es católico, y, y este libro, y termino, Dios mediante, voy a terminar, este, este, este video, con este libro, este es un libro, del siglo XVII, es de vida religiosa, monástica, y, es de monjes, y letrados, en la portada, son santos, pero, este es un libro, de monjes y letrados, de la isla de Mallorca, de no equivocarte, y creo que son monjes paulinos, creo que están ya inexistentes, pero ellos aquí, entre muchas cosas que hablan, es un diálogo entre, entre sacerdotes, y monjes cartujos, que visitan a estos, a estos, frayles, y monjes paulinos, que son iletrados, en el diálogo, entre ellos, llega un momento, donde les pregunta, cómo ellos, asisten a misa, cuando no tienen sacerdote, pues como ellos viven, en sitios aislados, y viven en pequeñas comunidades, de pequeñas celdas, tipo, tipo monjes, de la camálula, que es otra manera religiosa, también es muy antigua, pero estos monjes, le dicen a las frayles, que cuando no tienen sacerdotes, de la Eucaristía, ellos entran, el día domingo, los días, de guardia, de guardia, a su capilla, privada, y se imaginan, el sacerdote, oficiando misa, en su celda, que es decir, que existen, un acto intelectual, de adoración, y no solamente eso, ellos dicen, que ellos adoran, la elevación, de las sagradas especies, como si estuviesen, en su propio, en su propio cuarto, en su propio, el emiterio, estuviese sacerdote, ellos rezan, a diferencia, de la misa seca, y lo que hacen, es rezar, dos rosarios, de Jesucristo, que, que el rosario de Jesucristo, que voy a hacer, otro pequeño paréntesis, el rosario de Jesucristo, es de, de devoción, de la camáldula, de la orden religiosa, de la camáldulense, que consta de 33 padres nuestros, y 5 ave marías, existen muchas formas, de hacer este rosario, y es algo aparte, yo personalmente, los tengo, en latín, rezar en latín, y buscar la forma, de, de, asumir el latín, como una lengua propia, de oración, y nada, y es que, os justifica eso, en la, incluso las personas, que recitamos, el oficio de misa, hay personas, que lo quieran hacer el domingo, me parece maravilloso, yo, os, 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 os exhorto, como, como, en calidad, hacerlo de forma diaria, hay muchas formas, yo, Dios mediante, haré, otra serie de vídeos, hablando del tema, de cómo hacer, otros métodos, de hacer misa, hacer no ofrece, recitar la misa seca, pero como Dios manda, bien, bien hechas, en participación, nosotros participamos, en la misa, no solamente se recita, nosotros participamos, en espíritu, en la misa, y Jesús promete eso, es una promesa de Jesús, Jesucristo, perdón, es la, es que, es, existe una nación, del quinto domingo, de Pentecostés, en la iglesia latina, que se habla acerca, de los bienes, invisibles, Jesús, nos enseña, a creer, a creer, esos bienes invisibles, y esto, que a mí se acerca, es, idóneamente, un bien invisible, y con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, acabo, y me voy a despedir, también en latín, voy a hacer una nación latina, yuve domne, benedicere, ade societat, incivium, supernorum, perducanus, rex, angelorum, angelorum, amén, bendiga, bendicirnos, señor, rey de los ángeles, condúcenos, a la sociedad, a la sociedad, a la sociedad del cielo, patrís, et de fin, y de espíritu, santi, no.